Quiero expresar un saludo cordial a todas las personas que puedan ver este video. Quiero presentarles al maestro Luis Jajoy, maestro santiagueño, que se ha hecho en su profesión de manera empírica, fruto de las experiencias que desde niño logró utilizar un lápiz, un pincel, unas pinturas, y que hoy le brindo mi agradecimiento, mi gratitud y lo presento al mundo, como un gran artista santiagueño, miembro de la comunidad indígena de Santiago Putumayo, que vive en la vereda Muchivioy. Gracias maestro por concederme el honor de que con su talento y en esta obra de arte usted me haya concedido ese honor de contar con sus pinceladas para mostrarle al público santiagueño, a la comunidad santiagueña, putumayense, colombiana y al mundo entero su capacidad. Mi agradecimiento, mi gratitud y felicitaciones y que Dios lo bendiga y que le siga dando sabiduría y que le diga dando luz y talento en sus manos, en su mente y en su corazón para expresar lo que desde la madre naturaleza usted sabe que al mundo hay que expresarle, el cuidado de la misma. Gracias maestro, que Dios lo bendiga y felicitaciones por todo su talento. Muy buenos días, don Franklin y a la comunidad de Santiago. Primero que todo, mi nombre es Luis Eduardo Jajoy Urbano, nací en la vereda Cascajo, pero actualmente estoy viviendo en Muchivioy. Sí, pues sí, como dijo don Franklin, soy un artista empírico, creo que lo que he aprendido es desde mi mamá, mi mamá creo que fue la que me impulsó a seguir, creo que me despertó el talento de la pintura, porque ella desde niño, me acuerdo que me dibujaba helicópteros, eso es lo que siempre me acuerdo, me los dibujaba y me decía, dibújelos igualitos y pintelos sin pasarse, porque ella, lo que ella aprendió fue como madre comunitaria, entonces ella le daban talleres y le daban cómo enseñar a los niños, cómo despertar los talentos, lo que ella me decía es que en el hogar comunitario donde ella daba, ella no podía enseñarles a los niños porque eran muchos, pero a mí sí me dedicaba el tiempo que se requería, y entonces yo por medio de eso aprendí, creo que despertó ese talento, ella me enseñó a leer y escribir, creo que en la escuela no aprendí eso, eso me enseñó mi mamá, y desde ahí, al tiempo que los demás niños aprendían a leer y escribir, yo lo dediqué al dibujo y a la pintura, entonces desde ahí se despertó ese talento, pero al pasar los años creo que dejé un poco eso, porque de pronto alguien dijo que eso no tenía ningún valor, que de pronto uno como artista no, que eso no sirve, pero ya a los 24 años creo que fue, hacia los 24 años, hubo un taita, donde fui a tomar medicina, él me despertó otra vez como el amor hacia la pintura, y mirando los cuadros de él me volví a inspirar, dije tal vez él me contó la historia de él, y dije tal vez si se puede vivir del arte, pero así empecé a pintar poco a poco, como unos 2 o 3 años, pero así lejos lejos, y ya a mis 28 años, hace 6 meses, estoy pintando ya de lleno, y ahora estoy viviendo pues de la pintura y del arte, entonces pues es algo muy bonito porque, o sea vivir de lo que a uno le gusta, que eso creo que todas las personas desearían eso, vivir de lo que a uno le gusta, de lo que a uno sabe hacer, entonces yo les agradezco mucho a cada don Franklin por darme esa oportunidad de pintar su rostro, que es como una manera de hacerlo conocer a usted y también hacerlo conocer más a usted y también a mí, como artista, porque yo no he tenido una oportunidad de hacer algo así, un día pasaba un señor y me dice, esta es la mejor, o sea es la mejor exposición que puede hacer uno como artista, pintar y que la gente lo vea, o sea esa es la mejor exposición, que diferente es ir a tal parte y llevar los cuadros, pero pintar y que la gente lo vea como uno pinta, creo que esa es la mejor exposición para uno, y le agradezco mucho esa oportunidad a usted y a Maye, por darme esa oportunidad de expresar por medio de mi talento, o sea lo que hay aquí en el pueblo, y bueno quisiera agradecer y a la comunidad también que a las personas que han estado aquí, me han visto por esas palabras, por esas felicitaciones, agradecerles, porque eso para mí me llena de fuerza y valor y seguir adelante y sé que algún día, que algún día con la ayuda de todos voy a poder salir adelante y hacerme conocer, si Dios lo permite, hacerme conocer aquí en el país o en el mundo, que es lo que aspiro, y que poder también desde allá, poder ayudar también a la gente, a la comunidad y que hayan esos espacios también para los demás artistas, y eso sería, y agradecerles a todos, y pues si de pronto desea alguien, desea una obra mía, me pueden encontrar en Facebook, aparezco como Luis Eduardo Jajoy Burbano, también mi WhatsApp, para que alguien, si desea contactarse conmigo, mi número de celular es 320-819-9844, y bueno eso sería todo, por ahora estoy viviendo en Muchibioi, y muchas gracias Don Franklin. Hombre, Luis Eduardo, es el maestro Luis Eduardo Jajoy, talento santiagueño, a toda la gente que mira este video, este artista, que hoy lo presentamos a través de este medio, con seguridad se convertirá en uno de los grandes maestros del arte pitumayense, del arte colombiano, del arte latinoamericano. Santiago, santiagueño de corazón para el mundo, que Dios lo bendiga, y que todas sus obras lleguen muy lejos, y gracias a usted por haberme concedido el honor de contar con sus pinceladas haciendo este mural. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias Don Franklin.